Miguel Uribe a través de sus redes sociales escribió lo siguiente, lo de Perú hoy es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando está en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, no notarios del presidente. Pues se le vino una tormenta política por este trino que escribió el senador Miguel Uribe. Lo que quise decir es que el Congreso tiene que ser independiente, que el Congreso debe ser garante de la Constitución, de la democracia, de la ley, de las instituciones, que el Congreso no puede estar sometido al presidente y destaque la eficiencia, la independencia, la velocidad con la que actuó el Congreso en Perú. Y obviamente esto desató la furia de algunos de los aliados de Petro en buena parte porque también los deja en evidencia. Es evidente que Gustavo Petro es de los pocos líderes que están defendiendo a Pedro Castillo. Tiene el descaro de pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que supuestamente lo respalde cuando incluso esta misma corporación ya se pronunció en contra del autogolpe que promovió Pedro Castillo en Perú. Tienen el descaro de guardar silencio justificando o incluso justificar lo que pasó allá. Ahora dicen, victimizan a Pedro Castillo cuando está metido en un escándalo gigantesco de corrupción. Y buena parte de lo que pasó ayer o hace unos días fue porque estaba tratando de evadir su responsabilidad en el juicio político que le iban a hacer. Entonces, yo lo que estaba poniendo sobre precedente resumo es, uno, si en Colombia llega a haber una amenaza a la democracia o a la libertad, el Congreso tiene que actuar. Es decir, el Congreso no puede quedarse viendo pues cómo se destruye el país. Dos, estaba poniendo sobre precedente que el Congreso debe ser independiente y obviamente rechazando un poco la actitud que ha tenido en buena parte una mayoría en el Congreso que ha sido hoy notario del Congreso, del presidente. Pasan la reforma tributaria, clavan a la gente de hogares, de ingresos bajos, poniéndole más impuesto a la comida, más impuesto cuando hay hambre y cuando hay inflación y no importa, pasa. Cuando ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, pasa. La paz total beneficiando a cualquier bandido, pasa. Entonces, yo lo que pongo sobre precedente es que necesitamos un Congreso independiente. Escuchemos a ver qué dice el representante Duvalier. ¿Qué opina de lo que está diciendo Miguel Uribe? Yo creo que lo primero es que las afirmaciones que hizo el senador en Twitter son absolutamente irresponsables e irracionales. Los problemas de Perú era cómo lo resuelve Perú, los problemas de diseño constitucional e institucional. Pero lo que sí hay que decir es, desde que ganó Gustavo Petro, quienes perdieron las elecciones, quienes han tenido el poder desde el Centro Democrático y desde la tendencia uribista, han intentado por todos los medios desestabilizar al gobierno. Desde la campaña intentaron decir que no iba a ser un gobierno democrático, que iba a ser un gobierno que iba a expropiar, que iba a ser un gobierno castrochavista y demás, digamos, una serie de adjetivos y calificativos que no son propios de la realidad democrática. Y era que había una competencia que se ganó en democracia y que Gustavo Petro compitió en esa democracia. Desde María Fernanda Cabal hasta lo que dice ahora el senador ha sido siempre incitar por un lado primero a las fuerzas militares por los cambios que se hizo y sobre los cuales tienen la competencia el señor presidente. Segundo, a los retirados del ejército. Después, a los ganaderos diciéndoles que debían armarse para proteger la tierra ya que les iban a expropiar. Ahora resulta que quieren invitar al legislativo de Colombia a que haga lo mismo que el Congreso peruano y afirma que ese es un ejemplo de un modelo a seguir. Senador Miguel Uribe. Nuestro sistema democrático es estable y respeta las instituciones. Tiene un buen diseño desde la misma constitución. Nosotros tenemos suficientes problemas para adicionar a esto una para manifestar que el Congreso nuestro debería seguir el ejemplo peruano. Es decir, usted está un poco la pregunta era usted está de acuerdo con un golpe militar parlamentario, con un golpe militar o con un golpe parlamentario. Yo creo que eso no es deseable y sobre eso debería haber consenso. El pueblo eligió un presidente, no el Congreso. Y en un sistema presidencialista no es el Congreso el que debe censurar o revocar al presidente. Es el aparato judicial, no el aparato legislativo. Y esa es un poco la respuesta que se le ha hecho a usted, senador.